¡Bienvenidos a un nuevo video de Keller Tick! ¡Empecemos! Ahora que la gloria ha concluido la parte 2 de la primera temporada, el elenco parece más ansioso por compartir los secretos detrás de escena que los fanáticos han querido escuchar desde que comenzó la serie. Liz Sarah fue una de las personas que hizo de la vida de Don Eun un infierno en la escuela secundaria. Uno de los momentos que le fue difícil interpretar a la actriz fue cuando ella alucina y hace algunas cosas inapropiadas. La escena de las alucinaciones comienza con la serpiente que sale de una pintura religiosa. Toda la escena estaba bastante desordenada, pero Kim Hyo Ra, la actriz que interpreta a Liz Sarah, reveló al público que la escena fue aún más impactante cuando lo estaban filmando. En una entrevista la actriz reveló que el director le preguntó si se sentía cómodo con la escena, porque a pesar de que sintió que ella haría justicia en la escena, quería respetar sus límites como actriz. Pero incluso con la preocupación del director, ella se sintió emocionada de asumir el desafío. La actriz también compartió que tuvo el apoyo de sus compañeros, y lo motivaron diciendo que ella sería la estrella del episodio, lo que hizo que la actriz se emocionara aún más por sacar lo mejor de la escena. Una cosa es segura, y es que tenía razón al llamarlo un desafío, especialmente porque se reveló que la serpiente en la escena no era creado por computadora, sino que fue una serpiente real. La actriz afortunadamente se entusiasmó con el animal. Ella comentó que ya lo habían anticipado que la serpiente había estado en varios programas, así que es una serpiente entrenado. Ella dijo, Traté de tocarla, y se apoyó en mí. Al inicio se me fue muy difícil, pero con el tiempo y entrenamiento se volvió mucho más fácil. La actriz tuvo que prepararse para traicionar a un personaje que es un adicto con la mayor presión posible. Interpretar al personaje Lizara le fue difícil, ya que ella no jumaba. Para dar vida a su personaje, vio algunos documentales sobre el tema, y basó su actuación en diferentes referencias que quería mostrar cómo los personajes ricos dependían de manera diferente de los medicamentos durante tiempos difíciles. Para preparar su papel, practicó jumando cigarrillos electrónicos débiles. La actriz declaró que le preocupaba jumar gradualmente como se suponía que debía hacerlo su personaje. Ella dijo que en una escena después de jumar se sentía cansado, así que trató de no volver a pensar en eso después. Afortunadamente, ella no siguió jumando después de eso, pero así el director estaba decidido a hacer que la actriz se sintiera lo más cómodo posible en el set. No se puede decir lo mismo con la actriz Cha Jung Jung, quien interpreta el papel de Choi Hee Jung. En una de las escenas de la primera parte de la serie, Choi Hee Jung se volvió viral por su forma, ya que aparecía en la pantalla con un vestido corto de color blanco. Según la actriz que hizo una entrevista con Allure, había otro vestido que se preparó originalmente para la escena, que era un lindo atuendo que era un poco más corto y menos ceñido al cuerpo. Pero el director la presionó para que usara el vestido blanco a pesar de que Cha Jung Jung no le gustó la idea. La actriz comentó que el director quería que me pusiera el vestido blanco, pero me negué. Pensé que se vería demasiado feo en la pantalla, pero eventualmente me puse el vestido y lo filmé, sin saber que la escena se volvería viral. Otra escena que hizo temblar a la audiencia fue la escena en la que Cha Hee Jung se quita la camiseta y muestra su pecho. Y aunque escenas como esta no son nada nuevo en los espectáculos occidentales, la escena tomó a los espectadores coreanos por sorpresa y los hizo criticar al director una vez más. Los espectadores dijeron de cómo estaban seguros de que la escena también se hizo contra la voluntad de la actriz. Algunos comentaron que la escena fue realmente innecesaria. La discusión se volvió tan acalorada en los juegos en línea y en YouTube, cuando la modelo Lido Jung había comenzado a emprender acciones legales contra las personas que afirmaban que el cuerpo utilizado en la escena era el suyo. Pero la actriz comentó que el cuerpo en escena fue creado por computadora. También dijo que el equipo de producción preparó un modelo por computadora para ella y también para su cuerpo, al cual se le hicieron algunas modificaciones como el aumento de senos. También argumentó que la escena no era completamente innecesaria para la trama, ya que mostraba algo realmente crucial sobre el personaje Cha Hee Jung. Era una escena para mostrar que todo lo que tiene de éxito es solo su cuerpo. Fue lo que logró por sí misma y fue un elemento para la autoestima de Cha Hee Jung. Hablemos de la relación entre los actores en el programa. A pesar de que el drama se trataba de cómo los personajes atormentaron a una joven inocente y cómo probaron el sabor de su inocencia, unos años más tarde recibieron su propia medicina. En la serie, todos los miembros del elenco parecían enemigos, pero en realidad fueron amigos entre sí. Pero eso no significa que no estuvieran nerviosos. Lim Ji Jung, que interpreta al villano principal en la serie, expresó que estaba ansioso por saber cómo se llevaría con Song Jae Kyu, que interpreta a Dong Eun. Ella dijo que cuando leyó el guión vio que había muchas escenas en el programa en las que las dos estarían maldiciendo y peleando entre sí. También agregó que en su primer día de rodaje con la actriz Song Jae Kyu decidió hacerse amiga con ella. Fue un poco difícil al principio, ya que mi personaje le trata mal a Dong Eun. Ella compartió que directamente le preguntó a Song Jae Kyu qué podría hacer para llevarse bien con ella. Pero afortunadamente, Song Jae Kyu lo hizo muy fácil para que los dos se llevaran muy bien. También agregó diciendo que no hubo escrúpulos, incluso al filmar las escenas en las que luchábamos con nuestras energías. Pero en momentos de descanso durante la filmación hablábamos sobre la comida y nuestros cachorros. Llegué a un punto donde ya me sentía cómodo. Ambos actrices dieron lo mejor que pudieron. Aunque se suponía que los dos eran enemigos mortales, su química brilló a través de la pantalla. Fue lo mismo para Lido Hyun, quien estaba asombrado por las habilidades de Song Jae Kyu mientras actuaba junto a ella. En una entrevista para Cosmopolitan, dijo que a veces le resulta difícil entregar tanta energía como sea posible en un espacio pequeño con movimiento limitado. Pero se quedó asombrado al ver cómo lo hacían. Incluso cuando no expresaban nada en particular, sus emociones se manifestaban. Así es como son los verdaderos maestros de la actuación. La química y el talento en bruto de todos los miembros del elenco hicieron que el programa fuera extremadamente exitoso. Y también obtuvieron popularidad los miembros del elenco. El actor también agregó que Lim Ji-yong y Choi Ye-yong lo intimidaron profundamente durante su escena. Según el actor, les tenía tanto miedo como a los espectadores. Comentó que nunca había conocido a actores que interpretaron el papel de perpetradores. Sus actuaciones como Park Yeo-yin son muy realistas. No pude evitar sentirme intimidado. Por eso estaba muy asustado en ese momento. Pero Lim Ji-yong es una persona dulce en la vida real, que tiene la capacidad de sincronizarse perfectamente con su personaje. Especialmente cuando las cámaras comienzan a rodar. Lim Ji-yong dijo que interpretar a su personaje le asustaba. Pero no solo le daba miedo a su personaje, sino que tenía miedo de fracasar después de asumir su próximo proyecto. Pero con esas habilidades de actuación y su profesionalismo en el set, no es probable que un drama protagonizado por Lim Ji-yong fracase. Especialmente por la seriedad con la que se toma su trabajo. En una entrevista dijo que estaba dividida sobre cómo quería abordar su papel. Primero consideró interpretar a Park Yeo-yin, alguien sin emociones. Y luego trató de acercarse a ella como un personaje emocional. Después de pensar en diferentes ideas. Finalmente decidió hacer su propia expresión de voz, caminar, gestos y estilo. Creando una villana que solo Lim Ji-yong puede interpretar. E hizo un trabajo tan bueno que la gente comenzó a preguntarse si ella era similar a su carácter en la vida real. Y si también había maltratado a sus compañeros de clase en la escuela. A lo que ella aclaró todo diciendo que ella era una estudiante normal. Y en general sin problemas. Lim Ji-yong dijo que no recordaba mucho sobre sus días de escuela. Excepto por el hecho de que quería ser becada. Durante las grabaciones algunos compañeros de la actriz incluso dijeron que solía ser tan malhumorada y temperamental debido al hecho de que tenía que mantener su mal genio todo el día mientras filmaba. Y prometió hacer las pasas con todos después de terminar el rodaje. Pero no solo ella se vio afectada por la maldad de su personaje. La contraparte más joven de Lim Ji-yong, Shin Jae-yong, aparecía en un programa de variedades de la NBC y dijo que a pesar de que recibió elogios por su actuación como la joven Park Yeo-jin, filmar fue bastante difícil para ella. Enfatizó que ella sabía que todo era ficticio y que solo estaban actuando, pero ella todavía salía del personaje mientras filmaba de vez en cuando. Por ejemplo, cuando su personaje la estimaba a Dong Eun con la plancha para el cabello, sabía que la plancha estaba fría, pero al ver a la actriz Dong Eun gritó y la hizo pensar que realmente le estaba causando dolor. También dijo que tenía pesadillas y no podía dormir sin tapones para los oídos porque se sentía tan agitado debido al personaje oscuro. El mejor secreto detrás de escena que fue revelado por el elenco fue que todos siguieron siendo amigos después de terminar la filmación. Lim Ji-yong confesó que todos van a las montañas juntos, hacen ejercicios y hablan sobre la actuación. Ella expresó su gratitud y dijo, para conocer gente que se apoya mutuamente mientras hacía este proyecto conocí a verdaderos amigos que apoyaron tanto a la actriz Lim Ji-yong como a la humana Lim Ji-yong. Estoy terriblemente agradecida de conocer gente tan valiosa. Gracias por mirar la serie La Gloria. Hasta aquí con el video, no se vayan sin darle una manito arriba. Hasta la próxima.